Manuela Ramírez, Dios te bendiga, nuestro hermano Juan Lucianos, así que salimos con esto para poder despedirnos en todo momento. Gracias. Gracias a los que nos vinieron a acompañarnos, a la familia, Dios los bendiga. Dios los bendiga, mi hermano de la familia Alvarado, Dios los bendiga, algo así. Producción Ramírez, a través de esta producción me llamó una hermana, me dice, cuando estuvimos en la oración, gracias a ustedes, ellos estuvieron en oración. En todo momento, para poder desearlo, éxito, a la familia, y esperamos una bendición, y volvamos, si Dios nos permite. Así que, también agradecemos, cuando dieron en la página de Oficial, los testificadores, gracias a nuestros seguidores, de que siempre están conectados con nosotros. Así que, muchísimas gracias a todos nuestros seguidores. Gracias a la producción Ramírez, que siempre, ellos, pues, nos han apoyado en nuestras transmisiones, y muchísimas gracias. Gracias por todo. No hay más de decirles, agradecerles a todos los hermanos, que nos vieron a través, verdad, de esta producción. Una bendición a todos los hermanos, comunidades, que nos acompañan, y ese servicio. Gracias, gracias por todo. Otra vez más, y otra oportunidad más, vamos a estar con ustedes. Así que, gracias, y muchas gracias, y buenas noches.